Hola a todos, soy DonPJC y esto es Ases... Eh, bien... Eh... Esta es la primera parte de... De los glifos, ¿vale? Y bueno... Eh... Voy a resolver... El primer glifo ¿Dios mío, es imposible? No puede ser... Es un código de ordenador... Déjame compilarlo... Mierda, es un archivo cifrado... Cárgalo en mi ordenador... Soy un ARD descifrando códigos... No puedo... Solo es compatible con el propio Animus... Eh... Cárgaselo a Desno... No puedo creerlo... Perdón... Se me ha pasado... Poner... Los subtítulos... Soy... Me llaman el sujeto 16... Es... No tengo mucho tiempo... Yo me cierro en la última para sentirme en vos... Me siento... Nos han perdido durante todo el tiempo... Todo lo que sabemos... Y todo lo que nos han enseñado a creer... Es falso... He cargado la prueba... El archivo... Que lo demuestra todo... Pero lo he dividido en 20 elementos... Cada uno... Con un código... Nunca se es lo bastante prudente Reina Isabel... No... Es ella... ¿En qué siglo estoy? Ah... Da igual... He escondido el código del primer archivo... En este programa... Encuéntralo... Encuéntralos todos... Y empezarás... A comprender la verdad... ¿Qué demonios? ¿Cómo ha entrado esto en el Animus? Oh... Oh... El núcleo de memoria... He transferido los datos de memoria de 16 desde Astergo al Animus 2.0... Dieciséis debió hackear la máquina mientras Vidig le dejaba solo... Espera, espera un segundo... Los signos escritos con sangre... En las paredes de Astergo... Eran pistas... Nos estaba diciendo que los buscáramos dentro del Animus... Ajá... Correcto... En el principio... Bien desbloquear el archivo... Eh... Bueno... Tengo que comentar... Que... La música que ha sonado antes era de mi móvil... Vale... Que me estaban llevando... Y... Otra cosa que... Esto yo ya lo he recuelto antes... Lo malo que lo grave sin sonido... Y... Y eso... Pero bueno... He vuelto atrás... He... He vuelto a hacer otra vez el juego y tal... A descubrirlo para empezarlo de nuevo... Porque una vez hecho no se puede empezar... Así que nada... 5 estas escenas míticas tienen una similitud central... Seleccionalas... Y podrás comprobarlo... Bien... Mierda... Así... Bien... Pues de momento... La caída... Siento el Venus... Vale... Pues... Se ve... Se ve claramente... O... Yo por lo menos lo veo claramente... Que... Que lo que hay que coger son las manzanas... ¿No? Ya... El que haya jugado a... Assassin's Creed 1... Pues... Sabrá... Que... Que... O sea... Aquí concentrado... Aquí está... Esta es que... Bueno... Pues el que haya jugado a Assassin's Creed 1... Sabrá que... El fruto del Eden es como una manzana... Por eso se llama el fruto del Eden... El Eden... El paraíso... ¿No? El fruto del Eden... La manzana... La nieva de estos... Supuestamente... Si de estos dos... Porque la serpiente sería la cosa esa... Rara... Bien... Hemos dijo... Bueno... No... Aquí no se ve ninguna manzana... Este... Si lo ven... El fruto del Eden... Perfecto... Lo digo correcto... Y ya está... Archivo desbloqueado... Perfecto... Mira lo veis... Ya está... Bueno... Pues a continuación... Empezaré a decir chorradas... Porque... Serán chorradas... Y... Durará un minuto solamente... Así que bueno... Podríais pasar ese minuto... Y veréis que tengo todo esto... Hecho... Pero no refuelto... Así que nada... Que... Eh... Os dejo... El siguiente... O sea... La continuación de esto... Eh... Así que... Ahora vuelvo... Hasta luego... Hola a todos... Soy Don PJC... Y esto es... Assassin's Creed 2... Eh... Bueno... Habéis visto hace un momento... Eh... La solución del glifo número 1... Y... Está sin comentar... Porque... No tenía activa el micrófono... Y nada... Así que... Me voy a poner ahora... A... A... Revolver... A... Revolver el glifo número 2... Número 3... Número 2... Etcétera... ¿Vale? Hasta los 20... Que creo que son... Eh... No podemos... O si... No... No podemos... Más puertas... Así que nada... Eh... Eh... Gracias... Estaría bien que se pudiese resolver otra vez... Pero... Que va... Es que aquí no lo pone... En todo caso... Reproducir... Lo primero sería este... Pero bueno... Ya... Ya lo reproduciremos... Reproduciremos más adelante... Pum... Se me traba la lengua... Bien... El segundo... Bien... El segundo es... A ver... El pasado... Una vasta... De conexiones e interconexiones... Gobernadas por el azar... No es así... 64 casillas... 64 casillas... Un tablero de ajedrez... 64 casillas... Un tablero de ajedrez... 64 casillas... Reina... Isabel... No... De Inglaterra... Bueno... No tengo idea... A ver... Aquí hay que hacer con una especie de puzzle... Más o menos... Esto no tengo idea de cómo... A ver... Mira... Si... Si... Va a ser así... Bien... Es fácil... No tiene mucha... No tiene mucha complicación... Ninguna... Si... Reina Isabel... Primera de Inglaterra... 1551... Y lo que lleva en la mano... Pues supuestamente... Es el fragmento del Edén... Esto quiere decir... Que... Eh... Por eso fue Reina... O algo así... Pongo... Así... 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 Vale... Ya lo he pillado... Más o menos... Y llevará ahí... Escondido... El fruto... Supongo... Emperador... Vale... Eso es lo que yo no pillaba... Napoleón I de Francia... 1812... Vale... Fue emperador... Por lo del fruto... Perfecto... Bien... Escondido... Mira... Lo ve... Ya tenemos el bolsillo ahí... Guardándose... Ahí... Ahí... Que no caigo ahora mismo... Yo lo voy a sentar... Que si... Hombre... Vale... Otro... Que supuestamente... Subió el poder por el fruto... Venga... Seguimos... Código correcto... Ya terminado... 10.352... Eso no sé si... Tiene algo que ver... O no... Perfecto... Vamos al tercero... El poder muere... Se transmite... Descendiente... Desbloquear el archivo... La llevaba con él... De la fudencia... Muy bien... Reunión es... Estratégica... Planky... Poder... Franklin... Delano... Roster... 1984... Y ahora... Que tengo que hacer... Ay... La llevaba con él... Aquí... No le he hecho un mapa... ah, mírala esto es y pues está ahí en la mesa en el tirón fragmento del entre muy bien vale, pues aquí habrá más a ver ¿este quién es? ah, audio vale ok ok ey, la fie ten judini empezando la huida de la celda de tortura acuática china 1913, muy famosa además hay una película que no me acuerdo cómo se llama pero es muy buena tampoco sé de quién la interpreta pero me parece que está Cafferín Zetallón es muy buena película perfecto ah, mira Gandhi durante la marcha de la sal 1930 1900 infrarrojo ah, mirá joder, que fácil la va a tener él ¿no? está claro fragmento del evento muy bien código correcto 14.523 yo creo que tiene que ser listado pero no lo sé archivo desbloqueado pues muy bien vale como se puede ver bueno, no, no están desordenados están desordenados ¿no? bueno el tercero el cuarto que diga bien, pues vamos a por el puerto cada vez me es más fácil introducir el ordenador de Abstergo es como si conociera los datos que busco como si ya lo hubiera vivido todo conocimiento infinito se bloquea el archivo venga al abrir la boca da el beso de la muerte ah, vale al abrir la boca al abrir, vale, ya al abrir la boca eso va a ser sí, eso era vale guiando a los jóvenes hacia su final guiando a los jóvenes pues parece está guiando ¿qué es esto? sí vale no estoy yendo allá abajo pero bueno tropas de la unión formadas eh va a poder leerles esto de Oxford o como se diga Carolina del Sur 1862 esta va a ser bastante complicada bueno vale esto tendrá algo que ver seguramente no tengo ni idea de lo que significa pero está bastante guay necesitaría cambiar la sensibilidad de hay más cosas como esta no 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 mal las llamas le sacaran los ojos pues no tengo ni idea eh amigo aquí hay joder no tengo ni idea de dónde está aquí pero a ver cómo llega vale ya ya se aprecia vale porque me estoy fijando en el cuadrito o sea en 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 la parte aumentada a ver este monstruo no procede del ser humano joder pero mira lo que tiene aquí esto es binario ve menos dos o bien dos a ver pero un en un en aquí no bueno da igual no 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 y es primera representación histórica de un cañón no de cien e un no cien muy bien monstruo a esto hace tirado fragmento del edén cuatro código correcto perfecto bing 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 bingo perfecto pues vamos por el siguiente bien acaso no ves lo que está pasando aún no pero lo verás lo veré tarde después de completar todo esto ver el vídeo instrumento de poder el poder que blandían aplastó a sus enemigos vale pues aquí hay que coger las similitudes no cada uno vale este es uno seguro vale van a ver el poder que blandían o sea tenían armas aquí se ve a a Perseo con una espada perfecto este firme de atila este no tengo ni idea de quién es atila pero aquí aparece sin ningún arma bueno ahí hay una espada ¿no? pero no Carlos Magno Carlos no Alejandro que caga de dicho Alejandro esperate tiene un arma así este no sé quién es Enea Troya por favor claro tiene Juana de arco canción bien arma arma aquí no sabe ninguna aunque yo diría que sería una de ellas pero bueno Carlos Magno Europa no veo ningún arma puede que yo esté ciego también ¿no? es que a lo mejor no es arma o sí bueno es que dicen que blandían así que me quedan dos sabias a ver vamos a descartar esta no venga este tampoco aunque la la tía esa parece que se coja como una lanza o algo ¿no? pero puede ser un estandarte a ver este Sansón Sansón es este libre es el del pelo ¿no? sí que así bueno da igual a ver pues no creo porque a por ser la tenía en su pelo y le están cortando el pelo o en fin no este tampoco a ver uno dos tres y cuatro que no vale tranquila entonces tiene que ser uno de estos tres bien de estos tres ¿cuál es uno de ellos? seguro aquí no veo yo nada así que por lo que atenden que este pero este tío solamente tiene un bastón no es ninguna espada esta tenía este tenía una espada este también este es una lanza y un escudo ¿por qué no? y este tiene ahí si si tiene ahí una espada está mostrando ahí una espada en el árbol también ah pues no me cago y este bueno voy a perder la paciencia con este además veis este tiene una espada muy bien este también a lo mejor solamente son espadas este no tiene espada por ejemplo esta aquí no sale ninguna espada que yo vea ahora mismo esta tía si tiene una espada ahí si si claro si esta fue la guerra este también tiene una espada este tiene un bastón este tiene una espada toma ya chavalote fragmento de en 25 espada que crack oh más de en sus manos los sabios confían una gran fuerza en sus manos o sea que tienen que tener aquí no aparece ninguna mano hey isabel y fernando reyes de españa ya decidió que me sonaba esa imagen alejandro y magno macedonia bueno alejandro este quien es juan el bautista jerusalén esto ahí tiene el cetro este como el que aparece en asesincrino cetro papal de momento le voy a dar aquiles grecia este tiene a ver en sus manos los sabios confían una gran fuerza joder que monstés monstés venga este si el del bastoncito que tiene amenofis tercero egipto un rey un rey y bueno no tengo ni idea a ver a ver este también pedro jerusalén bueno de momento estamos con todos que son cristianos no porque mira con el bautista pedro jerusalén monstés luis 14 francia este no emperador sus chunzi ocho si chunzi no en la mano no tiene nada vamos a poner también a este españa y además no no jevic joder jevic egipto este ni me suena vamos no hay más aquí le crees y este a menos y tercero bueno pues todo cristiano bueno este también pero no pero no no vamos a ir probando no no ey este tiene un bastón no si mira 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 fuera uno dos tres este tiene un bastón ahí no cuatro claro si es muy inceso este este ah España y este tiene otro lo ve ahora el bastón tío el cetro lo que ya había dicho también yo voy atontado 81.492 me gusta el 92 bien si alguien me dice por qué pues nada bien pues ya hemos terminado este ah por el ciente hermanos desbloquear el archivo pues vale hermanos bueno aquí las letras están y y satán el de luego satán y satán no tengo ni idea ni la última palabra mi hija da igual yo siempre quiero saber ahí o intentar saber quién es quién es quién ey este cambia ahora qué gracioso el nato amigo bueno tampoco tanto no muy fácil ajá y este cambia también bueno o nada bueno por nada ey tampoco tiene más y satán le dijo a caín júrame por tu garganta y si lo revelas morirás morirás o sea caín y abel guay 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 y por eso caín mató a abel creo que abel no era me parece que era a ver ahora es dudo bueno lo mató en tan el señor del anillo no por el anillo pues por la manzana la manzana bueno la manzana el fruto de bebé vamos guay 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 ley 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 esto es guay yo esto no entiendo serán son hermanos que se matan vale sí pero no llego a así bueno espérate este este cambia este no joder que cabrón vale es que mejor es más fácil lo hacen ya para joder pero bueno mal ahora bien ahora este bueno que no que tarda un poquillo ahí está a mirar y se ha puesto en su sitio que bien y éste no cambia nadie vale perfecto bueno este cuando ya de él y todas estas cosas se hicieron en secreto vale que no fue en secreto en secreto dicho en secreto en serio en secreto hombre vale guay como viso con que o sea con relieve reales reales o pintura lo que sea reales intenta o sea poner la historia del juego el fruto del edén y la del hecho está muy bien a ver y cuando no nada nada vale vale por e e muy bien me encanta la próxima vez voy a pensar más y a lo mejor debería que hay y y y y y caín dijo en verdad yo soy ma'am el dueño de este gran sector un secreto ma'am no sé lo que es pero bueno ajá ah a 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 complicado, no, ahí está, a ver, es que hay, vale, bien, vale, esto no cambia nada, ay, perfecto, por la barba esa diría que Zeus, pero no, no, no estamos en mitos, vale, perfecto, no, no, tío, y esto cambia todo, joder, desde entonces Caín fue llamado maestro Ma'am y se gloriaba, se gloriaba de su iniquidad, vale, este es otro retrato, otro cuadro de estos dos notas, más igual, es de otro punto de vista, o sea, estos son cuatro, ¿lo ves? Contempla la marca Caín, ey, 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 bien, voy a hacer una cosilla, aquí abajo, ah mira, aquí abajo, veis, 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 esto, esto es algo, esto es morse, vale, yo no sé morse, pero sé que es morse, vale, así que voy a parar el vídeo y cuando, o sea, voy a quitarlo, voy a pararlo, y cuando, o sea, lo, lo traduzca, ¿no?, lo consiga, lo traduzca, pues, pues eso, pues continuo, ¿vale?, así que hasta ahora, bien, eh, ya he traducido, eh, el código morse, y, y está en inglés, se da una, una frase en inglés, y pone, eh, templar text, sad, apted by Mr. Smith, eh, bien, Smith, supongo que es el apellido, y eso significa, ¿no?, pues, eh, triste texto templario, a propósito, o adecuado, eh, por, por Mr. Smith, así que, porque este apto no pega, adecuado, bueno, en fin, que, que nada, no os apoyo de ahí más nada, no sé quién es Mr. Smith, Smith, así que, si alguien lo sabe, por favor, que lo ponga en los comentarios, bien, eh, bueno, seguimos, siguiente uno, por cierto, me ha costado mucho trabajo, eh, no sea, después de Mr. va un punto, pues, ese punto no vea, cree, no lo sacaba, bien, eh, tampoco está mucho tiempo, que son dos, diez minutos, un cuarto de hora, un cuarto de hora, veinte minutos, mejor, eh, código correcto, cincuenta y dos mil novecientos treinta y uno, si hay, también digo, que si alguien sabe, lo que significa, eh, los códigos, vale, que lo ponga en los comentarios, por favor, vale, si tiene, significa algo especial, o si se me pasa a mí algo, también, por favor, en serio, sería de mucha ayuda, bien, pues ya está desbloqueado, bien, pues, tres, este era el número seis, bien, a por el siete, a por el séptimo, a ver, bien, cuando ya tres, obran milagros, desgastado, con el paso de los siglos, hechos, girones, oculto, bajo un mar de rojo, reconstruye la línea del tiempo, eso de reconstruye la línea del tiempo, no me llega, espero que no tenga que poner este el primero, después del segundo, obligatoriamente tiene que ser el segundo, no puedo poner cuarto, espero que no, vale, bien, eh, rojo está ahí, aparte de que está en mayúscula, claro, como todo demás, eh, está también en rojo, anda, que ironía, eh, así que, a lo loco, ¿no? diríamos que aquí hay rojo, aquí también, esto no es muy rojo, aquí también, aquí también, y, y, diríamos que aquí, también, sí, ahí también, ¿no? porque esto no es rojo, ¿no? amará, bueno, en fin, de todas formas, vamos a hacerlo con, inteligencia, a ver, José, muy bien, como mi apellido, ¿sí? José, es mi apellido, el primero, Egipto, vale, muy bien, ahí lleva, no sé lo que lleva, pero bueno, aquí, nada, este parece importante, aquí hay muchas cosas rojas también, y una galleta, a ver, Enrique VIII, Inglaterra, 1530, 1530, hay que no me deja pasar, la bigolia, anda, que igual, vale, vale, pues yo no saco nada, es una espada, en vez de una onda, este, está loco, Aníbal, Aníbal ya salió antes, eh, Prometeo, ah, Prometeo, este, voy en culturilla, culturilla, según la mitología griega, o creo, creo, eh, es uno, o por lo menos, en un juego aprece, que Zeus le castiga, o sea, le castiga, con la inmortalidad, pero claro, es inmortal, lo que pasa, que lo ata a un árbol, y siempre, un cuervo, o algo así, yo que sé, un arpío, una arpía, me parece que era, eh, le come la barrigantera, así que, muere, pero claro, al ser inmortal, resucita de nuevo, se le recompone el cuerpo entero, y al día siguiente, otra vez se le come, así que es algo desagradable, pero bueno, en fin, no sé yo muy bien, el expolio de Cristo, Jerusalén, y este es lo que dice, José, no tengo muy bien, no tengo ni idea, así que vamos a poner lo primero que se nos ocurra, a ver si es por su fuerte, rojo, rojo, y rojo, ala, es por, es por, en serio, bueno, después lo volveré a ver, identificar, ey, ellos lo cogieron, a ver, hay más mensajitos, no se puede apreciar la letra, o sí, pero estará en latín, lo más seguro, no, no hay más frases raras, así que esto, fragmento del Edén, aunque eso no parece, Judario, ah, Judario, vale, vale, iba a decir que no parece eso el, el fruto del Edén, pero bueno, código correcto, 10152, archivo desbloqueado, perfecto, muy bien, pues vamos por el número 8, Martíres, se bloquea el archivo, Martíres, ¿en Martíres? ¿con L? Sar, Nicolás, segundo, Rusia, ah, vale, puede ser a esto, vale, de todas formas, quiero ver si hay algún, ey, lo ve, joder, más cosas de esta finalidad, esta no es la misma que la anterior, esto tiene algo que ver, ¿quién? Ah, por favor, que él lo comí, con el ruidito, con el ruidito, por favor, que, a veces escúchame, que, si alguien sabe lo de los números binarios, esto, pues que me lo ponga en, en los comentarios, ¿vale? por favor, o sea, desde, desde lo que ya hemos visto, que también enseña más números binarios, hasta esto y hasta los próximos, claro, ¿vale? por favor, que alguien, o sea, yo lo paso así, sé que va a ser complicado copiarlo, pero bueno, esto, fragmento del evento, 34, yo no estoy contando los números, pero bueno, fácil, ¿no? esta, tiene que jugar con él, hey, aquí, más números binarios, vale, lo pongo aquí, para que lo veáis, mi sensibilidad es buenísima, como veis, bien, la espada, la espada, chaval, esto no, la espada, vale, me va a hacer un estandarte, así que, mierda, te debería haber visto si hay más por arriba, pero bueno, ¿y este es el juego? ah, no, una, o sea, y esto, ¿qué tiene que ver? ¿cana de arco? no se prendió en fuego, así que la quemaron, lo vea, cuando aviva, se lo llevaron, hey, la imagen, qué pena, no la he podido ver bien, se lo llevaron, ¿quiénes? estos notas, los titulares, el raputín, que lo llevó a, y que podía dominar a sus súbditos, John, ostras, qué guapo, la revolución, claro, qué guapo, joder, código correcto, 68185, perfecto, archivo de bloqueado, muy bien, pues nada, bien, siguiente, tres robos, disimulados por los asesinatos, la gente, lo ve, lo que está entrenada para ver, lo que la organización, quiere que vean, va, ya, triplete, hicieron que parecieran, un accidente, Coudini B, 1915, bueno, de Coudini no tengo mucha idea, corazón, ataque al corazón, amigo, o sea, o sea, que lo mataron, en plan, sí, tumba de Coudini, 1926, vale, o sea, que lo mataron, en realidad, mira, aquí está la foto, en nota, hey, nada, nada, aquí, claro, lógicamente, lo tendrá él, o sea, hicieron que, pareciera un accidente, pero en realidad, no, en realidad, fue, un asesinato, cortejo fúnebre, de Gandhi, 1900, un número de tiempo, acceso al archivo, acceso a denegado, los lobos han salido de cacería, don monios está llenado, está loco, don demonios está llenado, mira, el de, a ver, qué estoy haciendo, le estoy haciendo, cero, así estaba, ¿no? bien, no tengo ni idea, pero, pero bueno, oye, este nota, aquí a la izquierda, se parece mucho al de Spartacus, el de la serie Spartacus, que la se recomienda a todos, ¿vale? para mayores de 18, diría yo, por la sangre y algunas cosillas más, bien, este se parece al malo, no me acuerdo el nombre, pero bueno, bien, foto, 6 igual a 1, 6 igual a 1, a 1, a mira, joder, esto cómo se puede, a mira, así, vale, 6 igual a 1, pues ya está, 6 igual a 1, 8 igual a 3, 8 igual a 3, y esto será igual a 2, ya está, ah, vale, acceder, operación, nueva frontera, el cuartel general, autoriza, vale, solo leí vosotros, ¿no? F planea, F, bueno, no para agitarle, ya está, mira, ahí pone, bueno, lo para ahí, vale, aquí, Daly Plaza, Dallas, Texas, ahí pone unos números, 18916, y una X ahí, en plan marcada, esto no se puede, pues quien lo sepa, por favor, que o sea, quien sepa, que significa, a lo mejor el número, del desbloqueo de, de esto, no lo sé, bueno, quien lo sepa, que lo ponga en los comentarios, por favor, sobre todo lo de la X, vale, please, 18916, el código, ese era el código, pues ya está, archivo de bloquear, bien, ya vamos por la mitad, creo que voy a pararlo aquí, no, voy a hacer el último, y ya lo paro en, o sea, y lo cortaré, será, tendrá segunda parte, seguramente, así que, sigamos, algo se movía allí, algo abandonado, mucho tiempo, interesante, Apolo, Apolo es el dios del fuego, ¿no? Vale, a lo mejor también es un planeta, es un, bueno, esto es la luna, ¿no? Encuentra el águila, el águila, vale, esto lo voy a quitar, mira, mira el juego, aquí, esto no tengo ni idea de lo que es, señores, pero el que lo sepa, por favor, o sea, lo voy a pasar más o menos lento, pero el que lo sepa, por favor, que me lo diga, porque yo no tengo ni idea de lo que es, las letras parecen estar al revés, una A, una L, una E, pero es todo U, L, C, A, no hay otras cosas, E, también N, bueno, U, o si que si, vale, encuentra el águila, me están dando pista de por aquí, no, aquí no va a estar, estará en la luna, ah, bueno, mira, esto es el águila, interesante, vamos a ver si por aquí hay algo más, na, guay, un satélite, no, un satélite, supongo, sí, ah, vale, ahora fomenta y tengo que buscar, ah, no, y esto, con estas armas formidables, los enemigos de la libertad, planean consolidar sus conquistas, explotar, controlar, y finalmente destruir, JFK, JFK, no sé, me suena, pero no lo sé, no tengo ni idea, quien lo sepa, lo de JFK, la inicial es esa, que por favor, lo dejen los comentarios, en serio, te, te ayuda, y esto, la verdad es que no tengo ni idea, de lo que hay que hacer aquí, ah, mira, sí, sí, creo, sí, vale, tampoco es tan complicado, así, vale, así, mierda, mierda, esto cambia, te da gusto, aquí diría yo, ¿no? sí, pero, y, mmm, mmm, ahí, ahora le pillo, así diría, ey, joder, ahora, así, sí, diría yo, ahí, ah, pues no, me cachis, y así, así, sí, así, sí, tachán, ya está, ¿no? Mierda, no, no, ya está, no, no, tío, no, no está, no está, así, no, tampoco está, bueno, así sí está, mierda, es que cambia, joder, es que cambia el de aquí, el de abajo, y no me da cuenta, no, este no es, a ver, este no es, porque no es este, sí, este sí, esto ahora mismo está bien, nada, es que se me mueve solo, y en este ahora es así, así, perfecto, y este es, joder, y si me pone el de abajo, tío, ahí está, está ya bien, este es el último, este es el último que falta, qué coraje, vamos a ponerse bien, vale, qué torpe soy, bueno, ahora, ahora, hay, joder, me ha asustado, wow, no sé cómo, pero me ha asustado tela, que tengo aquí los, tengo los cascos puestos, y me suena esto bastante fuerte, con estas armas formidables, los enemigos, de la libertad, planean consolidar, bueno, esto ya lo he leído, vale, y esto, no sé lo que significa, el dibujo este, que, bueno, que pesado soy, que lo sepa, que me lo pongan en los comentarios, y puede ser el escudo templario, no lo sé, pero puede ser, no lo sé, a los puntitos, no sé lo que es, en fin, siguiente, claro, eso estaba ahí, en el satélite, bien, fotografía del apolo 11, mostraba, mostrada al público, o sea, esta es mostrada al público, mira que guaya, after going, y esto que es, nada, a ver si por aquí hay algo, joder, templario, templario, que guapo, está esto, bastante guapo, a ver aquí, más cosas de templario, bueno, fútse, guay, y claro, con la, o sea, con la sombra, no se ve la bola, pero en verdad, si os fijáis, si se ve, un poquitín, un poco asombrado ahí, muy poco, habría que esforzar mucho, demasiado, no se da uno, con jack, tira, y tiene jack, jack, jf, no se que, f, o sea, jf, jack, así que tiene que ser, jack, no se que, código correcto, 10352, guay, esto está, esto está guapísimo, eh, para cubrir las cosas, pues verá, cuando vea el vídeo, verá, cuando vea yo el vídeo, el vídeo, el vídeo más raro, imposible, vamos, bueno, yo he deducido que es Adán, Eva, pero vamos, no lo sé, bien, pues vamos a por el siguiente, ¿no? o lo corta, no venga, lo corta en el siguiente, así que vamos a por este, quería detener el ciclo, con tal secreto, tengo que seguir pensando, a pesar de las migrañas, el inventor, el inventor, Nikola Tesla, Tesla el de, la bombilla, no lo haga así, aunque Tesla me recuerda ahora mismo a una película, una gran película, que se llama, el ilusionista, no, el truco final, el truco final, es una gran película, muy buena, pero buenísima, en serio, muy muy buena, bien, la transmisión, esto lo lees vosotros, yo ya lo leeré al verme, al ver mi vídeo, nada, siguiente, va a mirar bombillitas, que igual, y entonces tengo que dar, mira, esto se parece, mira, el Assassin's Creed 3, tiene lugar aquí, en América, en Nueva York, aquí también, bueno, yo, que hay que encender todas, recuerdo que, o sea, que en el, hay que no me sé el nombre de, en los códices, del Assassin's Creed 2, cuando los completaba y tal, se veía el mapa, se veía aquí, los simbolitos, de donde estaban las cosas, y aquí había uno, aquí había otro en el mar, aquí creo, aquí otro, aquí otro, así que no sé, de aquí, aquí había uno, recuerda, aquí había otro también, aquí había otro, y por aquí también había otro, bueno, ya está, qué tontería esto, y eso que es, o al siguiente, no sé lo que es, o sea, todo lo que se me puede explicar, ahí en el, ahí abajo, perfecto, vale en los comentarios, ah bien, tiene ampliación, torre Edward, cliff, de Nikola Tesla, en construcción, 1902, nada especial, veo por ahí, y si aquí veo cosas, ostras, qué guapo, todo lo leo yo, no hombre, los malentendidos, no, los malentendidos, se deben siempre, a la incapacidad de apreciar, el punto de vista de otro, la mejor forma, de acabar con la ignorancia, espérate ahí mucho, no sé, sobre, joder, mi tacto es increíble, la mejor forma, de acabar con la ignorancia, sobre los actos, de los demás, es difundir, de forma, sistemática, el conocimiento, para este fin, es vital, fomentar, el intercambio, de ideas, y pensamientos, muy bien, guay, hay más cosas por aquí, aquí hay algo, vale, seguramente será esto, no le voy a dar todavía, a ver si por aquí hay, mira, más cosas, lo ven, joder, qué complicado, cogerle el tacto, la lucha entre individuos, así, como, entre gobierno, y naciones, se deben siempre, a malentendidos, en el sentido, más, amplio, de la palabra, Nicolás Tesla, guay, pues nada más, yo no he visto nada más, espero que no me pierda nada, y lo encontró en Croacia, de 1900, vale, inflarrojo, estos son los rayos, ah, mira, ahí, JG, no sé, BUFF, BUFF, no, porque la W será en alemán, BUFF, joder, esto no tengo ni idea, de lo que significa, quien sepa lo que significa esto, por favor, que lo ponga en los comentarios, en serio, yo, vamos, a mí me encantaría saber, lo que significa, y nada, 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 bien, a ver, y ahora vamos a buscar, no tengo ni idea, de lo que estamos buscando, a lo mejor estamos buscando, la bola, ahí está, igual a C, ahí está, lo tenía en la mano, lo encontraría, en su, por adentro, 61,902, en Croacia, o en, no creo que sea ninguna pista, o sí, puede que sea una pista, vea, pues ya hemos terminado, eh, aquí termina la primera parte, está bastante guay, por favor, eh, todo lo que yo he mencionado, de los comentarios y tal, por favor, quien lo sepa, en serio, quien lo ponga, eh, por mi parte, que muchísimas gracias, así que, eh, junto a este, subiré también el segundo, porque lo haré ahora, solamente que no quiero que se haga muy largo, no sé cuánto tiempo llevo, así que, bueno, eh, muchas gracias, a los que les guste el vídeo, like, a los que no, pues no, eh, también darle a, no me gusta, no, si no ha gustado, y, bueno, eh, si os ha gustado un montón, y os gusta mi canal, o lo que sea, pues suscribirse, que no está de más, así que, muchísimas gracias, y, hasta más ver, adiós.